¡Suscríbete al canal! ¡Qué barbaridad! Sus gestos, su manera de hablar y todo es genial. No, gracias. Bueno, el único que no cae jamás en la trampa es mi padre. ¿Ahora te vistes de Caledonio, tal vez? No sé por qué, pero no quiere que yo sea una chica. Este fin de semana no irás a Picardy. Te llevaré a tu nuevo internado. ¿A mi nuevo internado? ¿Dónde? Aquel internado era maravilloso. Y además fue allí donde conocí a Jeremy. ¡Has ganado! Pero es que, mamá, es que yo quiero a Jeremy, pero Jeremy no me quiere. Hay muchos que son muy felices. ¿Hay muchos qué? Sí, muy bien. ¿Pero qué demonios se está haciendo? Hola, señor Galien. Soy Raymond. Hola, Ray. ¡Ah! ¿Y cómo estás, putita mía? Dígame, joven, ¿usted toma medicación? Vaya, chaval, al menos no vas solo.